La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, la Dirección de Actividades Artísticas en Coordinación con la Dirección de Educación Indígena y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, presentan Frecuencia Ancestral, Ecos para la Infancia Actual, del Programa Institucional Imaginación al Vuelo, Promoción y Gusto por la Lectura. En esta ocasión, nuestra historia proviene de una etnia de México llamada Tutunacú. México es una nación de composición pluricultural en donde habitan 68 pueblos indígenas, que conservan sus propias reglas sociales, económicas, culturales y políticas. Los Tutunacú, al igual que todos los pueblos religiosos de la época prehispánica y de Mesoamérica, han sido politeístas. Esto quiere decir que fueron adoradores de varios dioses. La historia que van a escuchar nos hará reflexionar de lo importante de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Esto ha cambiado. La cosmovisión Tutunacú no recurre a la violencia. Prefieren resolver sus conflictos por la vía pacífica y diplomática. Rechazan la arrogancia y profesan el respeto. Conservan valores esenciales como lo son la honestidad, la sinceridad, la honradez, la dignidad y la consideración. La historia que van a escuchar nos hará reflexionar de lo importante que es la familia para ellos y que, por consiguiente, hay que respetarla. Narran las personas mayores que en un pueblo vivía una muchacha. Tan bonita era que los hombres del lugar la seguían y ella jugaba con sus sentimientos. ¿Vas a ir el domingo al tianguis? No sé. ¡Mira! ¡Te compré la flor que te gusta! Es que ya no me gusta. ¿Ya no te gusta? ¿Quieres unos totopos? Estás loco. ¿Qué me quieres insinuar? Esto sucedía todos los días. Los muchachos de la región se esforzaban dando lo mejor de sí para llamar su atención. Pero para ella, nada era suficiente. ¿No quieres que te dedique una canción? ¡Qué aburrido! ¡Te traje este bonito collar! No me gusta. Es muy feo. ¡No, pero...! ¿Unos cacahuates? No como cosas viejas. Nada cambió por años. Siempre se repetía la misma historia. Hasta que un día pasó lo inevitable. Lo que a todos alguna vez nos pasa. Vio a un joven que le gustó y se enamoró de él. ¿Cómo te llamas? ¡Jun! Yo me llamo Shanat. El muchacho que la conocía como era, la siguió. Se hicieron novios y se casaron. Pero poco tiempo después, él la engañó. Aún así, ella estaba muy enamorada y todo le perdonó. En esta parte de la historia, estaría bien reflexionar en el amor. En tiempos antiguos, el amor prehispánico tenía que ver con un orden cósmico, más que con un deseo individual. Importaban que sus relaciones ayudaran a mantener un orden social. Para ellos, el amor sería el día en que todos y todas nos comportemos como debemos. Y quien no lo hiciera así, podría recibir castigos severos. En cambio, hoy en día, en nuestras sociedades occidentales, tenemos la libertad de decidir con quién y cómo compartir nuestra vida. Aunque a veces tampoco es tan fácil para todos. Pero regresemos a nuestra historia. Un día, Shanat estaba preparando la comida para su esposo. Se encontraba echando tortillas, cuando sin querer, una de ellas se le dobló. ¡Qué raro! ¿Será que...? Para los Tutunacú, cuando se dobla la tortilla, indica que se aproxima una visita a casa. Y como es de esperarse, en ese momento llamaron a su puerta. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Shanat estaba contenta y corrió a abrir la puerta, aún con masa de tortillas en las manos. Buenas tardes. Vengo a verte. Buenas tardes. Pásale. Siéntate. ¿Vienes sola? Regularmente, los Tutunacú, al visitar a sus familiares o amigos, lo hacen en pareja. Apenas estás haciendo de comer. Sí, apenas estoy haciendo de comer. Se me hizo tarde. Quería pasar antes, pero es que ahora que vivimos lejos me cuesta venir. Y con la lluvia de ayer, el camino se puso feo. Sí, mi esposo no vino porque está en el campo. Te pido me perdones por el atrevimiento. Tal vez no me corresponde, pero te traigo una noticia que no puede esperar. Tenía muchos años que no se veían. Pues desde que Shanat estaba con su esposo, ya no salía de casa ni veía a nadie. Come unos elotes asados. No, gracias, amiga. Es que acabo de comer. Puedo echar a las brasas una yuca o un plátano. No, no, gracias. La verdad lo que me trae aquí es... Desgraciadamente, aquella visita no fue lo que esperaba. La amiga le traía malas noticias. Es muy triste lo que yo te vengo a decir. Tal vez no me corresponde decírtelo, pero es muy necesario que lo sepas. Tu mamá acaba de fallecer. Pero, ¿de qué hablas, amiga? Ni te entristezcas por mí. Yo estoy muy bien con mi marido y a mí no me hace falta nada. Y si mi mamá murió, pues que se muera. La amiga que la visitó quedó desconcertada de aquella respuesta. Y triste de escuchar aquellas palabras, lentamente se retiró. Poco tiempo después, le avisaron que murió su papá. Y también contestó lo mismo. ¡Que se muera! Y es que estaba tan enamorada de su esposo que no quería separarse de él. Pero el señor no pensó igual y pronto lo abandonó. Ella siguió la vida que tenía antes y vacilaba con los muchachos sin darse cuenta de que nadie la tomaba en serio. Una vez más, le vinieron a decir que había muerto su abuelo. Y nuevamente contestó. ¡Que se muera! Y así reaccionaba cada vez que le avisaban que moría un familiar. Pero llegó el día en que le dijeron que se murió el que había sido su esposo. Y entonces, sí se puso a llorar amargamente. En su llanto desesperado, dicen que decía... ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! Por esa mala conducta que demostró, el creador la castigó y la convirtió en una chicharra, que cuando canta, se escucha así. Dicen los abuelos que cada vez que el animal dice, ¡Wikilith! Es cuando ella contestaba. ¡Que se muera! Y al final, cuando prolonga su canto, es cuando se pone triste y llora por su marido. Y de esta manera termina nuestra historia. Relato que nos habla sobre el valor de la humildad en las personas y que no está bien actuar de forma soberbia y arrogante, puesto que no es benéfico para la humanidad. Y tampoco es la actitud que agrada al creador. Vimos cómo el jugar con los sentimientos de otros y el poco interés en la familia han hecho que la joven termine convertida en chicharra. Lo cual se podía evitar si hubiera seguido el consejo de sus padres y abuelos en respetar y honrar a la familia. Antes de terminar, les quiero contar lo que dicen los tutunajú acerca de las chicharras, que también las conocen como insectos madura tepetomates. Nos cuentan que mientras más cantan las chicharras, la fruta madura más rápidamente y se hace más dulce. Esto lo pueden comprobar en los meses de abril a mayo. Cuando escuchen el canto de las chicharras, vayan a cortar tepetomates y verán qué dulces y sabrosos están. Como dato curioso, les cuento que las chicharras son insectos que pueden vivir tanto en climas templados como tropicales. Pueden vivir de 2 a 17 años. Se alimentan de savia de los árboles y otras plantas. Algo muy interesante es que emiten sonidos a cualquier hora del día, aunque es más frecuente e intenso al anochecer y al amanecer. Y se escuchan así. Sabrositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositoitositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositositos Gracias.